El gobierno aprobó mediante un decreto supremo el arancel cero para medicamentos importados que se usan en tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y terminales. El ministro de Economía destacó que la medida busca garantizar la estabilidad de los precios de estos productos esenciales. Queremos informar a la población que se ha aprobado en el gabinete presidencial un proyecto del decreto supremo que tiene la finalidad de precautelar el abastecimiento de medicamentos debido a la especulación que se ha dado en términos de la importación. Estos medicamentos son anticoagulantes, antibióticos, corticoides, los utilizados en tratamientos de terapia intensiva, así como electrodos, tensiómetros, oxímetros, repuestos de equipos de rayo X, catéteres, entre otros. El decreto excluye del beneficio los productos importados que también se fabrican en el país, como vacunas, algodón, vendas elásticas, entre otros. De igual manera, medicamentos que ya cuentan con una alícuota arancelaria de cero, utilizados para tratamientos oncológicos o el VIH. Se excluye de aquellas mercancías que se tienen ya en producción nacional, como vacunas, algodón, vendas elásticas y otros. Y tercero, no considerar medicamentos que ya cuenten con una alícuota de gravena arancelaria de cero, como los para el tratamiento oncológico o los destinados para el VIH. La autoridad de gobierno precisó que la norma se aplicará a 28 subpartidas y estará vigente hasta el 31 de marzo de la gestión 2025. Todas las facilidades. Nosotros tenemos hasta el momento ocho decretos que ya han salido y que los ha aprobado el presidente Luis Arce para tener arancel cero. Arancel cero, por ejemplo, en arroz, arancel cero para el trigo y la harina, arancel cero para productos de aseo, arancel cero para todo lo que es maquinaria agrícola, fungicidas, herbicidas, arancel cero también para llantas, ruedas, motores. Entonces, todo esto nosotros cuando ya se promulga por nuestro presidente Luis Arce, nosotros lo que hacemos es alinear nuestro sistema suma y toda nuestra documentación para que esto sea sumamente rápido. En el tema de los insumos para medicamentos, para enfermedades como el cáncer, nosotros esperamos simplemente que se apruebe el decreto e inmediatamente ajustamos todos nuestros sistemas porque somos una entidad técnica que facilita esta importación. Entonces, sacamos los instructivos, aprobamos la normativa correspondiente en un plazo mínimo y estamos listos para recibir, es decir, no van a encontrar importadores que digan que la aduana no tiene el sistema listo o que no tiene la documentación porque lo hacemos de manera inmediata.